Son otra visión del folclore, otro mensaje, otra perspectiva, pero todos coinciden en la intención y la creatividad. Los 23 carteles que se presentaron al concurso para anunciar la muestra internacional de folclore se exponen estos días en el Centro Social Ciudad de Teruel. Cada uno tiene una peculiaridad que lo hace distinto y único, y por eso fue tan difícil la elección del ganador. Esto es lo que se pretendía, es poner todos los carteles que se presentaron al concurso para que todo el mundo lo vea y además que viera que había calidad y que el que se ha sacado, creemos que se acertó la elección de que es el mejor. Pues no fue fácil, pero es lo que sí que fuimos descartando en dos o tres veces y sí que el primero, el ganador, desde luego salió desde el principio, y en ese coincidimos la mayoría ya desde el principio. Pero eso nunca es fácil, cuando tienes bastante participación, como es el caso, nunca es fácil, como ocurre con otras elecciones de carteles. Entre los carteles expuestos está el ganador. Se trata de un trabajo sobre una fotografía que el autor realizó hace años en una de las ediciones. Una bailarina venezolana es la protagonista. Pues bueno, pues habrá una satisfacción muy grande porque, claro, yo este cartel lo presenté con mucha ilusión. Ya he comentado otras veces que yo he trabajado en la muestra del folclore, empecé con Ramón, con Marisa, trabajo con María José. Y bueno, pues ahora ver el cartel por los establecimientos, por las calles, bueno, no sé, no lo puedo explicar, es algo muy bonito. Pero además de carteles, en la misma sala se alberga otra exposición muy especial. Se trata de la visión de los más pequeños sobre el folclore, las costumbres, la convivencia y la cultura. Los escolares turolenses han trabajado este año con la organización del evento para dar otro punto de vista. Otro de los objetivos es que los niños conozcan otros lugares y otras costumbres y las respeten. Pues que participen, que se enteren lo que es la muestra, que nos introduzcamos a las, no sé, a las tradiciones populares, que les guste, porque el folclore o lo enseñamos a los pequeños o se pierde. Entonces ese es el objetivo. La verdad es que es muy gracioso porque si te fijas en alguno, algunos son, bueno, increíbles. Igual te dibujan una, no sé, una sevillana, pero otros ya que ya han visto algo de otras muestras, pues te dibujan justo un país que ha estado el año pasado. Entonces la verdad es que están muy mágicos. Cerca de 900 dibujos enseñan a los mayores que la interculturalidad es posible e incluso necesaria para un futuro en común.